Tres unidades le están empezando a dar réditos a México. La unidad al interior de los partidos de oposición, número dos. La unidad entre dichos partidos sumando a EMC. Sabemos que Claudia X. González quiere que EMC se sume a la coalición. Va por México, que hasta el momento EMC no ha querido sumarse. Número tres, más que para el tema de la reforma, porque pues ya ven que son bien corruptos y paleros. Número tres, la unidad de esos partidos como una asociación civil. O sea, ya tiene el señor todo organizado, más organizada, activa, que quiere un cambio para el 24. La unidad es el camino. O sea, esto es lo que ya se está planteando para 2024, que repito, no les tenemos miedo. Pero si de una vez se van a unir como mexicanos, siendo nosotros los dueños del presupuesto, deberíamos exigir que no más existieran dos partidos políticos. ¿Para qué tanto político vividor? La verdad. ¿Qué dijo Fernández Noroña ante esto en esta transmisión en vivo que está llevando en esos momentos en la Cámara de Diputados? Vamos a escuchar. Que hicieran lo que hicieran y votaran como votaran, la oposición estaba acabando su tumba política. Ayer celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol y hoy la oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, PRD, demuestran lo que son la nada. No existen políticamente porque en política los vacíos se llenan. Es un error gravísimo desaparecer. Eso es lo que le va a suceder a la oposición. Particularmente al Partido Revolucionario Institucional sólo se comete un error. Los siguientes son consecuencias del error inicial. Y el error inicial es que hayan llegado al descaro de unirse electoralmente los dos partidos que habían sido antagónicos en la vida política del país, el PRI y el PAN, y que demostraron ser exactamente lo mismo. Estamos frente al sepelio de la oposición. Porque además yo estoy convencido que a partir de este momento que han determinado tensar las cosas al grado de traicionar al pueblo con tal de buscar infringir una derrota política a nuestro movimiento y al gobierno que no alcanzan, nosotros aquí debemos comportarnos como lo que somos, como demócratas, como tolerantes, como plurales, pero como mayoría que somos en esta legislatura. No debemos mantener ni una sola, ni una sola concesión más. Somos mayoría y como tal debemos comportarnos porque tenemos una enorme responsabilidad responsabilidad frente al pueblo de México que está profundamente agraviado por lo que ayer se vivió en este pleno. No dieron un solo argumento, una sola razón válida para obstaculizar una reforma constitucional que es en beneficio de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy, como no tienen un solo argumento en contra de que el litio sea propiedad y ejercicio exclusivo de la nación, porque dicen, ya está en la ley. Sí, somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así. Y está concesionada y son de las mineras canadienses que causan destrozos sin fin y que no le aportan ni un centavo en esencia al presupuesto nacional. No vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Ese metal preciosísimo, ese mineral preciosísimo que hoy está llamado a ser es la punta de lanza del desarrollo tecnológico y económico del país debe quedar bajo dominio exclusivo de la nación. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y cómo pueden hablar de un albazo si eso estaba en la reforma constitucional que ayer votaron en contra? Hoy, con su ausencia, acreditan que están en contra de que el litio sea en beneficio del pueblo. Hoy, con su ausencia, acreditan que querían entregarle litio a las empresas extranjeras y al capital privado transnacional. Hoy, con su ausencia, ratifican su enorme posición de traición a los intereses de la patria. Y aunque no estén aquí, se los digo nuevamente, viven del pueblo y traicionan al pueblo. El pueblo, hoy me preguntaba, hoy me habló en la mañana un ciudadano indignadísimo diciéndome, ¿pero por qué el PRI y el PAN van a decidir por nosotros? Bueno, pues esta parte de las declaraciones es muy importante porque sí, el oro nos pertenece, las pruebas mexicanas nos pertenecen, la plata nos pertenece, pero al final, ¿qué importa si dicen una ley y no se respeta? Por eso el presidente quería, con la nueva reforma eléctrica, poner ciertos candados. En fin, no se logró el presidente estar atentos. Aquí veo algunos de los comentarios, Juncal. Entonces nos subirán los precios como en Europa, Juncal. Entonces ya van a privatizar por completo. No, no van a privatizar. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está al frente y no se están dando concesiones ya de absolutamente nada. ¿Cuál es el temor o el miedo que en el 24 ganen los de enfrente y ahora sí comiencen a regalar hasta nuestros calzones, que yo creo que son capaces, no regalan a su abuela, porque yo creo que hay algunos que, bueno, pues ya, o no pueden o no sé, pero son capaces de todo. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo, ¿no? Este, quien no ama a su patria no ama a su madre, en pocas palabras. Pues estos ni a su madre le tienen miedo, pero en fin. Esa es una declaración muy potente y muy fuerte que da Fernández Noroña ante esta situación. No van a subir los precios, ya dijo el presidente Andrés Manuel. Pero es importante organizarnos y buscar que Morena obtenga la mayoría y que el candidato de Morena que busque el 24 tenga entre sus propuestas de campaña esta reforma eléctrica que el presidente se animó a hacer parte de Aguas y ponerla sobre la mesa y que puso a temblar a los ciberdrolas, que puso a temblar al gobierno de Estados Unidos, porque hay que decirlo, que puso a temblar a toda la Unión Europea y que aún así con todos estos organismos de la ONU, la OEA y la Unión Europea y toda esa bola de organismos que no sirven y que solamente están al servicio de Estados Unidos, no pudieron con nosotros. Bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy un caso no para el charro político, seguiremos apoyando. No fue una derrota, el presidente ha dicho en política. El tiempo es importante, a veces se gana, a veces se pierde. Si haces las cosas de forma leal, es imposible que puedas ganar en todas y seguiremos avanzando. ¿Cuántas veces no dejaron llegar a López Obrador y el que persevera alcanza? Gracias a que el pueblo lo estuvo acompañando. Pues así hay que seguir impulsando esta reforma. Yo soy un caso no para el charro político. Y último comentario que quisiera decir. Vean nada más, como no les importa el tema del litio porque lo quieren regalar y como ya piensan que ya con el tema de la reforma eléctrica ya ganaron, ahora sí ya ningún diputado fue. Entonces, ¿no les parece vergonzoso que no vayan a trabajar? Vean cómo está la tribuna completamente vacía. Eso a lo que me refiero. No podemos seguirle pagando a tanto vividor. Yo te pregunto a nosotros, ¿quién nos mantiene? Nosotros tenemos que salir a trabajar porque si no salimos a trabajar, no sale para la papa y si no sale para la papa, pues no comemos. Yo soy un caso no para el charro político. No te olvides de compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.